A ver, el cinturón Al hospital, llamame al hospital Eh, ok, hospital, eh, ¿quieres Google Maps o Waze? Maneja, voy a morir, sin importar Eh, a ver, perro Eh, música Déjame conectar mi celular rapidísimo No mueres, por favor, no te me mueres Conectar Se están parejando, eh, permíteme No me mueres, por favor, no me mueres Ah, no, este no es Ahí está, se conectó ¿Quieres hacerle una canción especial? Yo te extrañaré Tenlo por seguro